Hola familia, estamos aquí en un vídeo en el que vamos a tocar un tema de rastafari, un perro de aguas con rastas, un pediae, esto que llamamos aquí estas cosas así raras de los perros de aguas, pero en este caso habéis con rastas, con todos estos pelos así, que veis así, pues esto, madre mía, esto es una guarrada, bueno, pues esto se cuida, y esto tiene más trabajo de lo que parece, esto es un trabajazo, un trabajazo en toda regla. Entonces voy a explicar cómo mantenerlas, cómo evitar que se enrede todo, que se forme, que estén limpias, independientes, y que estén cuidadas, que estén cuidadas sobre todo gracias a la cosmética, y a la cosmética de quien de nuestros amigos de Men for Sun, con su tremenda gama, que ya no solo son producto de calidad, están productos que están hechos todo con materias primas naturales, seleccionadas, para que nuestros perros, nuestros gatos estén siempre saludables, con un color, con un brillo tremendo, y que las peluquerías como la mía, pues tengamos los mejores productos como se merecen, estos perros, y ahora nos vamos con qué, pues nos vamos con, aquí, Choquete, este perro de aguas, Rastafari, a los Bob Marley, don't worry, vámonos, vámonos, vamos a verlo primero, ya os digo, tenemos que tener la rasta bien separada, porque si no, esto no se trabaja, al final, en la base, empieza a enmarañarse una rasta con la otra, y empiezan a unirse, y eso, estas rastas que veis así sueltas, eso convierte en nudos grandes, entonces, mirad, vamos por aquí, vamos a buscar, que encontraremos seguro, mira, mira por ejemplo esto, mira, fijaros, veis como está todo enmarañado, y luego tenemos rastas sueltas, bueno, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente, cojo una y otra, y abro, así muy bien, tumbadito, genial, porque así descansa, porque esto además se tarda, aquí, así, y luego, a ver, mira, despacito, tiro, despacio, y en la base, quito la pelusa, para independizar una de la otra, aquí, esa está, veis aquí, mira, mira, despacio, además tiene el, en este caso, tenemos que tiene la piel seca, y el pelo está quebradizo, entonces, el problema está que si tiro fuerte, arranco la rasta, así, ves, quito la pelosita alrededor, y la independizo, lo que quiero es que no se enmarañe, es decir, que en la raíz, no se enmarañe esta rasta con esta rasta, porque si no, pasa lo que estáis viendo, aquí, esta está, y esto vamos haciéndolo por partes, poco a poco, mira, veis como se empieza a enmarañar abajo, se empieza a juntar una con otra, la otra con una, vale, y lo que son tres, ahora mismo tenemos prácticamente una, separo, y viene la raíz, vale, no coja ir a mitad, porque entonces, perdemos pelo, y esa rasta acaba perdiéndose, limpio, y esto, aquí, comiendo pipas, viendo series, pues tenemos para echar aquí el día, eh, veis, mira, 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 esto se le ha roto aquí, vale, esta parte de arriba, que es de otro perro, se le enganchó, bueno, le enganchó, jugando, esto de mírame y no me toques, entonces, jugando, se la lió, se la lió de narices, limpio, limpio, y así, eh, consejo es ir haciéndolo por partes, despacito, eh, para que esto, yo os digo, no sea, no tengamos organización, porque si no, empiezo a separar, empiezo a limpiar, empiezo a preparar, y cuando me quiero dar cuenta, dice, por donde narices andaba, entonces, coger una zona, terminar, empezar, terminarla, otra zona, empezar, terminarla, otra zona, empezar, terminarla, y luego ya pasaremos al baño y demás, en el baño, estos perros, hay que tratar de hidratarles bastante, para evitar esto, que esté muy seco, y sobre todo el aclarado, muy importante el aclarado, eh, por ejemplo, aquí el champú de Menforzana, lo de Vera, le va muy bien, eh, que hidrata, nutre, y tenemos la rasta, al final el pelo está con más fuerza, y al estar con más fuerza, pues van a hacer eso mejor, ¿veis? Y aquí, lo vamos así, poquito a poco, como lo vamos independizando, y vamos evitando que se enrede en la base, en la raíz, ¿vale? Así que, bueno, yo me quedo aquí, que tengo, para echar el día, eh, lo mismo, vienen a recogerlo ya pasado mañana, cuando termine, eh, porque tengo aquí para echarle un rato bueno, 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 así que nada, vamos, sigo, eh, y antes de seguir, eh, agradeceros ahí todo el apoyo que me estáis dando, por Dios, eh, déjate un momento en el teléfono, en el móvil, por Dios, eh, agradeceros todas las suscripciones, agradeceros que si tú no te has suscrito, y te ha encantado esto, de verdad, dale una suscripción, dale al botón de suscribirte, eh, y a ver si me está sonando aquí, venga, las suscripciones, venga, las suscripciones, que esto no para, esto no para, ¿verdad? He choquete, no para como las rastas aquí de mi amigo Choco. Así que nada, familia, que muchas gracias, que le deis mucha caña, eh, que soy el hombre más feliz del mundo, junto con mi amigo, y que nada, que nos vemos aquí, Procante V, en próximo vídeo, sigo aquí con la rasta, vamos aquí, vamos, Rastafari, Rastafari. ¡Suscríbete al canal!